Ya ha comenzado la demolición de las instalaciones del matadero municipal que pasarán a conformar la nueva sede del servicio de vías y obras. A principios de año el Ayuntamiento sacaba licitación la obra para la construcción de la nueva sede que incluía la demolición, la construcción de una nave de nueva planta de 4.000 m2, la adecuación del exterior y los accesos. Con un plazo de ejecución de 10 meses, el proyecto correrá a cargo de la UTE Saneva Glesa y cuenta con un presupuesto de 1.189.498 euros. El proyecto incluye concretamente la construcción de una nave con una superficie de 4.000 m2, dotado de más de un edificio administrativo con tres vestuarios, cinco despachos, sala de estar y recepción. El interior de la nave contará con espacio diáfano para acopio de materiales y maquinaria, taller, almacén de señales o un búnker para herramientas. La construcción, que se instalará en la parcela de 23.200 m2, incluirá aparcamiento tanto para vehículos ligeros como para pesados. La construcción, que se instalará en el ceasearía de 재� necessarily.